Nos ponemos el equipo y compartimos una clase de ciclismo indoor desde Almendras Fitness. Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente en Almendras Fitness. Hoy vamos a mostrar lo que es ciclismo de interior. Tenemos muchos horarios, tenemos dos profes excelentes, como es la profe Analia Wenk y Marisa Espinosa. Hoy con ustedes va a estar la profe Analia contándole un poquito de qué se trata esta actividad. ¿Cómo es esta clase Analia? Hola Roxy, hola a todos. Un beso enorme para toda tu hermosa audiencia. Acá en Almendras Fitness, mi nombre es Analia Wenk, doy Top Race, ciclismo interior. Es un trabajo y un programa elaborado para hacer aeróbicos y anaeróbicos. Son 50 minutos arriba de la bicicleta, 5 minutos de relax y volver a la calma y todo. Trabaja absolutamente todo el tronco inferior, desde el abdomen para abajo, glúteos, abdomen, pierna. Y por supuesto, las endorfinas a full te da mucha satisfacción, alegría, que es la hormona de la felicidad. Y siempre, o sea, siempre enfocando en la alegría, en la salud, no olvidarse, en la disciplina, importantísimo. Y totalmente los esperamos en mis horarios son lunes, miércoles y viernes a las 19. ¿Con qué se puede complementar esta actividad, Jessica? Bueno, esta actividad podemos complementar quizás con algo un poquito más localizado, ya que esta clase es sumamente aeróbica, está muy buena para quemar muchas calorías. Y podemos complementar, la profe Ana también tiene clases en el salón, da una clase que se llama, por ejemplo, una de ellas es Aeropower Local, que trabaja con barra, discos, trabaja con elementos, también trabaja a veces con trampolín, trabaja con bandas, o sea, también podemos complementar un poquito de bici con un poquito de localizada. Tenemos un entrenamiento más que intenso y bien completito. También quiero contarles que más allá de la profe Ana, está la profe Marisa con otros horarios, que para contarles, ella también está los lunes, miércoles y viernes a las 18 horas y a las 20 horas.